Una reunión, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está, señor Pequerito? Muy buenos días. Sí, es que en realidad, este... ¿Qué ha sucedido? El día de hoy teníamos programada la sesión extraordinaria con el Comité de Monitoreo. Y lo que ocurrió fue, este... El día de ayer recibo yo unas... Una llamada telefónica del señor alcalde, Hugo Isarías, indicando que ellos están en una reunión en la ciudad de Rima. Y, este... Lamentablemente ellos no van a poder asistir, estando del alcalde de Mariscal Nieto, el alcalde de Hilo y el de Sánchez Ser. Entonces, este... No van a poder asistir, ellos están en una reunión de Energía y Minas. Y por eso es que no han conseguido vuelo, entonces... Lo que nosotros queremos hacer es reglamentar, el hacer el trabajo, el compromiso 25, pero tenemos que toda la... Todo el Comité es que es reunirlo. Porque para nosotros, de repente, el día de hoy íbamos a tener cuatro o cinco personas y va a haber quórum, pero, de repente, este... No iba a ser, ni iba a haber reclamos posteriormente y todo eso. Entonces, lo que nosotros hemos decidido es postergar esta reunión para el día lunes 29, a las 10 de la mañana. Eso es lo que estábamos haciendo. Yo ya me he comunicado con la empresa Andoamérica, me he comunicado con la ciudad de Hilo, con el emprendedor Carlos Melo, ya les he indicado que esta sesión se iba a postergar. Ha sido el último minuto. Lo que queremos es que se haga de una vez este reglamento de este compromiso número 25. Y también queremos reglamentar el tema de las sesiones restas. No tenemos un orden. Algunas personas se faltan, no hay sanciones, otras personas levantan la mano y quieren hablar 20 minutos, 30 minutos. Todo eso también lo tenemos que reglamentar. Entonces, es por eso que el día de hoy se le pide disculpas a la población. Por tal motivo, bueno, no estamos así de fuerza mayor, estamos postergando esta reunión para el día... Para el día... Para el día lunes 29. ¿Cuál era la agenda de esta reunión? La agenda era la reglamentación del Acuerdo 25. Era la reglamentación. Queremos ya sanearnos de una vez eso. Ese era nuestro principal objetivo ahora en esta reunión. Ingeniero, ¿por qué se dilata mucho el tiempo? ¿Por qué se posterga esa reunión? ¿Es tan difícil convocar las partes para establecer esa mesa de trabajo? ¿Qué hay detrás de todo eso, ingeniero? No, miren, en realidad, como le digo, el día estaban... Se habían hecho las invitaciones a todos los miembros del comité. ¿Y qué ocurrió? Que, como le digo, el día de ayer, el señor alcalde, que está en Lima, en una reunión, estaban en Energía y Minas, entonces no han podido conseguir ellos el vuelo hacia Tanda o hacia Arequipa. Ellos me han pedido, los tres alcaldes, me han pedido que se suspenda esta reunión para el día lunes a las 10 de la mañana, como vuelvo a decir. ¿Ese es el motivo? Ese es el motivo. Ese es el motivo. Nosotros lo que queremos es que estén los nueve integrantes, porque nosotros, de repente, hoy día podíamos haber sido cinco, pero, pero, de repente, posteriormente iba a haber problemas. Entonces, nosotros preferimos que estén los nueve, que se llegue a un buen acuerdo y, y para poder ya terminar este asunto. Bien, ingeniero, mencionaba que quieren, se quiere implementar un sistema de sanciones para las ausencias de esto. ¿Eso tiene conocimiento todas las partes para solucionar el problema de las reuniones? Sí, justamente esa es la reunión del día de hoy, hacer el reglamento del compromiso 25 y de nuestra reunión del comité. Tampoco tenemos un reglamento, entonces, por eso es que queremos sancionar muchos, muchos temas.